¿Qué pasa mis carnalitos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bastante bien como yo me encuentro. El día de hoy nos trajeron una motoneta, una DS-150 que tengo aquí en mis manos. Vamos a cambiarle la cabeza ya que está fugando la compresión exactamente donde están los tornillos. Se degolló un tornillo y la verdad se escucha pésimo el ruido que trae en el motor. Vamos a echarla a andar para que escuchen un poquito el ruido. Ese es el ruidazo que trae ahorita aquí el motor amigos. La verdad es que vamos a hacer la primera vez que cambiamos una cabeza. Aquí la tenemos ya de este lado. Vamos a empezar a hacer el desarme de todas las piezas del motor. Y vamos a comentarles paso a paso que es lo que hacemos. ¿Sale banda? ¡Vámonos! ¿Sale banda? Pues para empezar a desarmar esta motoneta, una DS-150 modelo 2019. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle la cubierta del servicio que viene en la parte de enfrente. Quitarle el asiento para tener un buen espacio donde trabajar. Posterior a eso lo que vamos a hacer es retirar los cuatro tornillos medidos 8 milímetros de la tapa de las punterías. Para podernos encontrar ahí el árbol de levas y encontrarnos las punterías. Lo que tenemos que hacer a partir de este momento es estas cuatro tuercas para poder quitar el árbol. Y sin dejar caer la cadena que tiene el cigüeñal hasta la parte de arriba. ¿Sale banda? Pues tuvimos la necesidad de quitar el soporte que va de la parte de aquí arriba del carburador. Y el carburador esto para retirar lo que es la pipeta. Y poder llegar hasta esta parte para quitar las cubiertas de ventilación que tiene aquí la motoneta. ¿Sale banda? Pues una vez retirados los cuatro tornillos de aquí de las cubiertas de ventilación. Lo único que tenemos que hacer es retirarlas para poder llegar hasta lo que es nuestra cabeza completa. Y aquí poder empezar a desarmar. Pues bueno, ahora vamos a con ayuda de una matraca y un dado 12 vamos a aflojar estos tornillos que tiene aquí. Estas tuercas que tiene de este lado que es lo que mantiene a la cabeza apretada para poder retirarla. Pues bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es retirar el tensor de la cadena de distribución de la motoneta. Y para eso ocupamos un dado 8 milímetros y una matraca para poder retirar estos dos tornillos 8 milímetros. ¿Sale banda? Pues una vez retirados los cuatro tuercas que tenemos aquí en medida 12 milímetros. Es momento de retirar el soporte superior del balancín de las punterías. Y ya tenemos de este lado el árbol de levas. Para esta situación es muy importante no soltar la cadena ya que si se va para adentro del motor hay que volver a meter la cadena y ponerla en su posición. Y si se complica bastante amigo. ¿Sale mis carnales? Pues lo primero que vamos a hacer es analizar un poquito lo que es nuestro árbol de levas que tenemos ya en la parte de afuera. Si no se le ve desgaste en las partes donde empuja los balancines. Y revisar que los baleros estén girando correctamente y que no se sientan con algún tipo de desgaste en los balines. El árbol se ve completamente bien. Y de este lado cabe mencionar que no hemos soltado para nada la cadena de distribución que la tengo aquí agarrada con mi mano. Ya una vez retirada todos los componentes de la parte de arriba de la cabeza. Lo que tenemos que hacer es aflojar y quitar el escape por la parte de abajo. Y se ocupa un dado 10 que no esté caliente la moto porque te puedes dar unos pinches quemones cabrones. Bueno mis carnales pues lo último para ya poder liberar completamente la cabeza de aquí del motor es retirar estos dos tornidos medida 8 milímetros que estoy tocando aquí con mi dedo. Si se alcanzan a percibir ya para poder retirar totalmente la cabeza. Recuerden nada más mantener siempre firme y siempre agarrada la cadena de distribución ya que si se llega a zafar corre el riesgo de tener que destapar el motor para volverla a poner en su sitio. Vamos a hacer el retiro de la cabeza. Vamos a analizar que es lo que le pasó a esta cabeza. Recuerden que al momento de retirarla tengan muy inconsciente que puede botar las últimas piezas que tenga como son las guías del aceite. Y pues bueno aquí está ya la responsable de todo el problema. Podemos ver en la parte de abajo aquí que se encuentran degollados uno de los tornillos y el otro ya entraba chueco. Lo tenemos de este lado vamos a sacar la evidencia como gira chueco el tornillo. Entonces esto ya se tiene que reemplazar esto ya es basura. Vamos a cambiarla completamente y vamos a revisar que componentes de aquí nos sirven para armar la nueva cabeza. Bueno mis canales pues vamos a empezar a destapar ya la cabeza nueva que tenemos aquí ya armada con válvulas. Ya no es necesario andar ahí colocando las válvulas que no es mucho trabajo la verdad. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocarle los tornillos que son de la pipeta de una cabeza a otra. Pero nos encontramos con que ya están muy oxidados y es una bronca sacarlos. Ya les estuvimos intentando y además están barridos de esta parte. Entonces decidimos también cambiárselos. Bueno banda pues ya tenemos armada aquí la cabeza con la bujía nueva. Con los tornillos de pipeta, con los tornillos de escape. Ya la tenemos completamente armada. Ahora vamos ahorita a retirar lo que es la junta de la cabeza vieja. La junta de lámina de fierro que tiene de este lado. Para ponerle la junta nueva y no tengamos ningún tipo de fuga. Sale mis canales, es el momento bonito, es el momento chingón y extasiante. Donde vamos a meter ya la cabeza completa aquí a la motoneta. Ahora sí que sin albur, pero vamos a meterle la cabeza aquí a esta madre. Ya estamos en los últimos pasos para que ustedes observen que no es nada complicado cambiarle una cabeza a una motoneta. No se requiere mayor situación. Pues ya está puesta mis hermanos, vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno mis carnales, ahora ya en el momento de armado es cuando nos vamos a tener que rifar a ponerla a tiempo. Y esto se hace poniendo el cilindro en la parte más alta de lo que es el pistón, en la parte más alta de lo que es el cilindro. Pero para esta situación tenemos que girar de este lado y buscar aquí el lugar donde se encuentra la T de tiempo. Hasta donde se encuentre nuestra compresión, el punto más alto. Lógicamente de este lado le va a girar la cadena y eso quiere dar buen indicio de que no se nos salió de lo que es el cigüeñar. De este lado, del lado donde yo me encuentro, vamos a buscar este pequeño imán que se encuentra aquí. Y vamos a ponerlo en la T de tiempo. Ahí lo tengo ya en la T de tiempo. Y de este lado él le va a colocar el árbol de levas para que coincida. Del lado del árbol de levas tenemos que poner la parte de este circulito hacia la parte de hacia el frente de la moto. Y las dos líneas tienen que quedar paralelas a la cabeza. Bueno, bueno, pues aquí nos encontramos con el DJ sin cables que nos viene a echar la mano para poner a tiempo esta moto. Y para dejarla bien, bien chingona. Les voy a explicar un poquito de esta situación, del tiempo, porque es muy importante tenerlo. Y porque es muy importante dejarlo como debe de ser. Ahí apenas alcanza a ver un poquito. Pero, a ver, con la ayuda de la cámara. Tiene un par de hoyitos a los lados de la cabeza. Y un hoyito en la parte de hacia arriba del árbol de levas. Que indica que es como debe de quedar el tiempo del lado de la cabeza. Ahora, si nos pasamos del lado del magneto. Nos vamos a encontrar aquí con la posición del tiempo más exacta. Aquí ya se nos movió un poco de tiempo porque igual ya terminamos de dejarla a tiempo. Pero esta lámina de aquí debe de coincidir con esta marquita de aquí donde está la T. La T significa tiempo y la F, fuego. Lógicamente tienen que girarlo hacia la derecha en base de compresión que el pistón esté en la parte más alta. Y la marca de tiempo es cuando lo deben de mantener fijo y agarrado aquí. Mientras del otro lado se pone el árbol. Una vez puesto el árbol, una vez ya colocado el árbol con la posición que les comento. Los dos huequitos que tiene a los lados que queden topando aquí con la cabeza. Y el huequito este que indica hacia la parte de enfrente de la motoneta. Con eso ya tenemos a tiempo la moto de las punterías. Ahorita las vamos a calibrar para que nos quede bien esta moto. Lo siguiente que vamos a hacer es colocarle el soporte superior del balancín, del árbol. Y el tensor de la cadena. Ahorita lo que vamos a hacer es apretar en forma de cruz con el dado 12 las tuercas de aquí. Hasta que asiente completamente el árbol de levas. Y posterior le vamos a poner el tensor de la cadena aquí con su junta. Se levanta pues lo que sigue es colocarle ya las juntas. Son dos juntas las que vienen en el juego de juntas de cabeza. Que es la junta de la pipeta de papel. Y viene lo que es la junta de pipeta que también se rompió. Y del otro lado del tensor también lleva una pequeña junta. Y luego lleva el tensor. El tensor se le intercambió ya que el tornillo del tensor está sumamente apretado. Ya no salía. Y además le notamos fuego aquí en la parte de aquí abajo. Pues ahora es momento ya de calibrar las punterías. Ya colocada la pipeta. Todas sus juntas nuevas. Y para eso vamos a ocupar esta herramienta. Que es unas lineas calibradoras que las venden en cualquier tlapalería. Y vamos a ocupar específicamente dos lineas. Entonces va a ser las lineas de 13 milímetros. .13 milímetros y la de 15 milímetros. Como pueden ver ahí en la cámara. Y o mejor conocidas como la .005.006. La .006 se ocupa para la de escape. Y la .005 se ocupa para la de admisión de gasolina. ¿Sale amigos? Pues lo primero que hay que hacer es aflojar las punterías. Tiene dos maneras de hacer este trabajo. Una es con el tornillo que se encuentra aquí en la parte de arriba. Y otra es con la tuerca. Que es la que va a fijar al tornillo. Que ya no se gira hacia ninguno de los lados. Lo que tenemos que hacer es. La linea .005. En la puntería. Aflojar la tuerca. Y ir apretando. Esta linea se debe de deslizar suavemente. Sin ningún contratiempo. Por lo que es nuestra puntería. Tenemos que irla ajustando de la parte de arriba del tornillo. Y en cuanto quede. Lo que vamos a hacer es dejar la linea allí. Vamos a agarrar nuestra llave 9 milímetros. Y con ayuda de unas pinzas. Vamos a agarrar en la posición que se quedó nuestro tornillo. Procurando no moverlo. Y apretamos. Listo. Una vez ya apretado. Corroboramos nuevamente que nuestra linea se deslice correctamente. Y es como va a quedar nuestra puntería. Ya correctamente. ¿Cómo podemos comprobar que la puntería ya está calibrada? O está a nivel. Haciéndole un pequeño movimiento en la parte de arriba. Como pequeños golpeteos. Si los hace. Entonces eso quiere decir que la linea puede haber quedado correctamente. ¿Sale? Esa es la manera de calibrar las punterías. Y en especial. La puntería de arriba. En la parte de arriba. En la de abajo. Recuerden que vamos a ocupar la linea con la medida. Punto 0.15 milímetros. O punto 0.06. ¿Sale? Esta la vamos a ocupar en la puntería de abajo. Y es el mismo proceso. ¿Sale bandita? Pues una vez ya calibradas las punterías. Se puede colocar la tapa de punterías. Y vamos a colocar ahora la dona de escape. Es una dona nueva que se le va a colocar al escape. Ya que ese era uno de los mayores problemas que tenía el ruido. Que fugaba por abajo de la cabeza. Entonces para colocar esta junta. Hay un método muy sencillo. Porque se tiene que colocar bajo gravedad. Lógicamente. Entonces para que se quede pegada un momento. Mientras sube el mofle. Hay que ponerle un poquito de grasa. Aquí. Se pone y se queda pegada. Entonces con eso nos da tiempo para subir el escape. Y que ya no se mueva de su posición. Ese es el método. Que utilizamos aquí. Para que queden esas donas fijas. Bueno mis carnales. Pues ya está lista. Armada y completa esta DS. Ya la pudimos echar a andar. La neta es que si fue una chamba bien complicada. Aquí con mi carnal. El DJ sin cables. Nos rifamos más de una hora y media. Aquí haciendo el cambio de la cabeza. Para hacer las cosas conscientes. Para hacerlas bien pensadas. Y que funcionara todo bien. Pero bueno. Más que palabras. Vámonos a los hechos mis hermanos. Vamos a checar. Cómo arranca esta motito. Ya con la cabeza puesta. Ya sin fugas de compresión. Por la parte del escape. Sale. Haznos los honores de DJ sin cables. Si le abres el switch. Arranca. Ahí está. Nada ya de fugas. No hombre mis hermanos. Pues ya sin ningún problema. Esta motito jala muy bien. El ruido que se escucha un poco atrás de aire. Eso es que le falta todavía. Su filtro de aire. Que le falta la caja del aire. Y ya con eso. Ya termina completada esta motito. Pues banda. Espero les haya gustado. Este bonito video que hicimos el día de hoy. No olviden de suscribirse. Y de darle like. A este bonito canal. Que se llama Charlie Charlie. Vámonos. Woo. 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 ¡Gracias!